¿Cómo has llegado aquí? Mi hija menor, yo tengo dos hijas, cuando tenía dos años y dos meses de botón diabetes tipo 1. Entró en UCI, pero mira, la ponemos en la UCI para controlar las primeras horas. Claro, ¿cuál fue el choque? La primera mañana le traen un desayuno, un vaso de leche, un cacaolac de sobre, un plátano y unas galletas. Son médicos que podrían seguir formándose, seguir descubriendo qué es lo que sucede a su alrededor y en cambio no hay esa chispa. ¿Qué les decimos a los chavales de 20 años que dicen ah, no, sí, yo hago todo eso y estoy perfecto y estoy más fino que...? Las patologías modernas te las vas trabajando y no te llegan hoy. Sí que es verdad, están saliendo niños de 16, 17, 18 años con diabetes tipo 2. La industria del marketing de la alimentaria hace mucho daño, podemos hablar de los mounsters. En los gimnasios están petados de mounsters. Sí, el problema del mounster es que te está reventando el hígado. Nos estamos encontrando chavales con 20 años con el corazón destrozado que tienen que entrar al hospital para operación. A veces confundimos un físico con salud. El hecho de ir al gimnasio y tener un cuerpo escultural no es sinónimo de salud, ni mucho menos. Uri, ¿cuáles han sido tus referentes? Te podría decir... ¿La invitamos o qué? Que venga, si quiere. Nos ha dicho Uri que para él eres una referente. Uri, bienvenido. Muchas gracias por acogerme en tu casa. Lo primero que quiero preguntarte para las personas que no te conozcan. ¿Quién es Uri y a qué te dedicas? Pues mira, yo me defino en mi trabajo como una persona que quiere dar y da herramientas a las personas para que no enfermen. Es decir, me gusta tratar con personas que tengan una conciencia más elevada de salud o que quieran envejecer o crecer con una salud óptima antes de enfermar. He tratado gente que tiene enfermedades como diabetes tipo 2 o temas de metabolismo a rendimiento deportivo pero al final con el tiempo me he dado cuenta que donde me siento más cómodo y me satisface más es eso, entregar todo el conocimiento que yo tengo a personas que no están enfermas o que empiezan a tener ciertos problemas pues darle ese conocimiento para que haya un punto de inflexión para que ellos puedan empezar a caminar solos hacia ese objetivo que tienen de movilidad, de tema de pérdida de peso pero al final es de ser ellos dueños de su propia vida y tomar decisiones conscientes. Eso es lo que a mí me gusta realmente hacer con las personas. Vale, ¿y cómo has llegado aquí? O sea, ¿cuál es tu camino? En cuanto a formación, en cuanto a experiencia profesional, ¿cómo llegas aquí? Mira, al final yo parto del mundo de nutrición, ¿de acuerdo? Siempre me ha gustado todo el tema del rendimiento deportivo, etc. Pero sí que es verdad que con el tiempo te das cuenta que la formación que se da a partir de administraciones, por decirlo de una manera lo que sería el estudio arreglado es como que no me daba suficientemente herramientas como para llegar a entender lo que luego tú ves con las personas que estás tratando es como que me faltaban herramientas así que abrí el abanico, me salí de lo que serían los estudios arreglados, oficiales y empecé a abrirme a un mundo, no oficial, pero que me estaba entregando un conocimiento que veía que era totalmente válido y que me daban muchísimos mejores resultados. Entonces ahí, pues bueno, he hecho muchas certificaciones de diversa tipología temas de ayuno, dieta cetogénica, psiconeuroinmunología al final son cosas que a cara, galería, no te sirve para nada porque no está arreglado, es decir, no te puede servir para decir yo soy esto, pero es que al final no sirve para nada tener muchos papeles colgados sino es el conocimiento y la experiencia que uno tiene para poder ayudar a las otras personas. Y en cuanto a tu vida personal, ¿cómo te definirías? Ostras, pues... Si dejamos de lado el tema nutrición y el tema profesional. Siempre he sido muy curioso con todo, o sea, ya de bien pequeño era de los que cogía el pequeño microscopio, quería mirar las cosas entender cómo funcionaban las cosas y es eso, siempre, siempre he sido muy curioso con muchas cosas de la vida y cuando se me pone algo en la cabeza es como que, no sé, ir a medio gas voy a tope, a entender cómo funciona a ver, ¿no? por dentro cómo va cuando eran, pues a lo mejor juguetes, lo que sea pues ahí es como que me entra algo, la curiosidad, es que es eso, ¿no? La curiosidad es al final lo que me ha ido moviendo y una cosa me ha llevado a la otra si vuelvo al tema de nutrición de salud es eso, ¿eh? Entraba en un sitio, pero es que no había acabado que ya me estaban entrando inputs de lo que estaba aprendiendo que quería saber más de aquello con lo cual tenía que salirme y ponerme en otra cosa y al final, pues bueno, eso es lo que me va dando la vidilla de no parar siempre de ir haciendo, ¿no? Estudios que voy viendo, cursos o lo que sea Mira, hay una pregunta que yo se la escuché a Sergio Bebería del podcast Tengo un plan, no sé si lo conoces que, o sea, que no es mía, pero que te la voy a hacer porque me parece muy interesante y dice lo siguiente y es, ¿qué deberíamos saber del pasado de Uri para entender lo que hace hoy en día? Algo personal que para ti haya sido un punto de inflexión Pues, mira, el punto de inflexión más grande que he tenido es que mi hija menor, yo tengo dos hijas ahora la menor ha hecho cinco años la mayor tiene ocho cuando tenía dos años y dos meses debutó en diabetes tipo 1 Esto fue una hostia brutal a nivel familiar o sea, era a nivel familiar una familia, pues bueno, bien nuestra casa, tranquilos hacíamos vida dentro de lo que conocíamos saludable o sea, ya no había ultraprocesados pero bueno, entraba un poco de pasta a veces hacías con los peques ese punto de, bueno, por una vez y aunque tenía el conocimiento era como más laxo, por decirlo de alguna manera a raíz de ahí, en el hospital que esto fue así, tal cual claro, era post-COVID cuando ella debutó es decir, cuando hay el diagnóstico de diabetes se le llama debutar es la debutar en diabetes tipo 1 al ser post-COVID no podía venir gente de fuera entonces, primero a su madre la llevó entró en UCI sí que es verdad que no entró muy grave pero como había un hueco y era muy pequeñita dijeron, mira, la ponemos en la UCI para controlar las primeras horas pero al día siguiente hicimos el cambio evidentemente el cambio con PCR toda la historia porque no podías salir no podías moverte por el hospital pero realmente esta patología al final lo que necesitas es un control de saber calcular carbohidratos y poner la insulina ¿vale? detrás hay mucho más pero en el hospital lo único que quieren es que tengas muy claro que pues X cantidad de un alimento por ejemplo, pues 100 gramos de manzana son 10 gramos de carbohidrato con lo cual tienes que buscar la ratio de la persona que necesita la insulina en mi caso, en mi hija por ejemplo, pues era una ratio 1 a 1 es decir, una ración de carbohidrato que equivale a 10 gramos de carbohidrato es una unidad de insulina en el momento que en el hospital ven que sabes formar un menú y contando carbohidratos para casa entonces yo me quedé en el hospital claro, ¿cuál fue el choque? bueno, choque no ya lo sabía pero cuando lo vives en tus propias carnes es como, hostia también es eso muy pequeña es tu hija y el golpe es duro pero estaba en el hospital y claro, la primera vez la primera mañana me traen bueno, le traen un desayuno vaso de leche un cacaulac de sobre un plátano y unas galletas y yo hasta digo pero a ver si mi hija no tolera la glucosa es decir al final es una intolerancia una persona con diabetes no tiene suficientemente insulina cuando debutas al principio aún tienes unas reservas pero con el tiempo pierdes todas las células betas que son las que hacen la insulina pierdes la capacidad de poder absorber la glucosa que vas a generar con las ingestas y yo pensaba si se come todo esto va a producir muchísima glucosa y no tiene insulina se la tendré que poner digo ¿dónde está la proteína? ¿dónde está la grasa? claro estás en el hospital te empiezan a enseñar vas mirando y dices hostia no lo entiendo viene la comida claro el miedo ¿cuál es? cuando empiezas si yo te pongo insulina y tú no comes los carbohidratos que están pautados o que están contabilizados puedes tener hipoglucemias claro ahí te empiezan sobre todo los carbohidratos que se consuman al inicio etcétera claro una niña de dos años y dos meses si tú le pones un plato de pasta el pescado no se lo va a comer mi hija no tenía un hambre voraz entonces ¿qué pasaba? que era hostia no no que se coma primero los carbohidratos y dejemos la proteína si la quiere comer al final que se la coma pero yo le he puesto insulina para esos carbohidratos y entonces decía hostia es que no está comiendo nada pues ahí mirando con el móvil me encontré con el libro de dieta cetogénica de Carlos Stroop porque yo en mi mente decía no puede ser que la única manera de llevar esta patología sea así o sea no lo concebía porque digo hostia bajemos carbohidratos pero es eso estás ahí te viene el enfermero el endocrino todo el mundo no no tiene que comer porque si no cetoacidosis no que si no no va a crecer al final es tu hija puedes tener tu mente cuatro cosas pero dices hostia cuando ves tanta gente delante tuyo que te va diciendo estás en un momento nada yo estuve una semana no me parece una semana no a lo mejor estuvimos cuatro días porque al final la contabilización y hacer los menos pues tranquilamente para casa cuando llegué a casa me ventilé el libro de Carlos Stroh en una tarde pam 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 y dije esto es lo que debemos hacer y yo por ejemplo ahí es cuando empezó sí que ya hacíamos es decir yo ya trabajaba con una alimentación quitando los ultraprocesados azúcares pero nunca había entrado en dieta cetogénica como tal y sacar por ejemplo pues todo el tema del gluten y todo esto y ahí empecé con ella dije no podemos seguir así dieta cetogénica pura para ella yo estuvimos pues a lo mejor cuatro o cinco meses que no usaba insulina no tenía que pincharla para ponerle insulina ¿por qué? porque ella tenía unas reservas que aún mantiene de hecho te estoy hablando que hace tres años que debutó y aún tiene reservas pancreáticas gracias a todo lo que hemos hecho porque si tú tienes unas reservas y siempre haces que trabajen al 100% las reservas bajan muy rápido si tú haces una alimentación que ese páncreas no tiene que sufrir pues esas reservas se van manteniendo y de hecho este periodo donde la persona debuta en diabetes y luego tiene como una fase que parece que se va aguantando sola sin tanta insulina se le llama luna de miel y ese periodo cuanto más pequeño eres menos reservas tienes menos te aguanta y en niños pequeños te dicen que a lo mejor tienes tres meses cuatro meses mi hija lleva tres años en luna de miel de hecho el otro día fui a la revisión que se ha regulado la endocrinía es que lleva tan poca insulina que aún está en luna de miel o sea aún tiene reservas después de tres años con dos años unas reservas que tiene de dos años o sea y al final ahí es cuando empezó ya todo y una cosa lo que te comentaba de la curiosidad es hostia vi esto a raíz de ahí por ejemplo mi madre y mi padre hicieron un cambio brutal porque yo siempre lo hablo con la gente gente sola es decir cuando una persona acude y no tiene nada superior es decir tienes que hacer un cambio de vida ya sea de alimentación o de hábitos si tú estás solo cuesta mucho hacerlo por ti mismo por ti cuesta mucho en cambio cuando tu proceso es porque tienes hijos detrás porque quieres hacerlo por los nietos es tan potente eso que la gente hace el cambio que se tenga que hacer por ejemplo mis padres mi madre dijo yo tengo que aprender a comer como estáis comiendo porque si yo el día de mañana me tengo que quedar mi nieta tengo que saber como debe comer para que ella se encuentre mejor a raíz de ahí mi madre perdió 20 kilos iba con con palos para andar los ha dejado tomaba la pastilla de la presión hacía 30 años la presión se ha regulado perfectamente mi padre partió de que siempre tenía problemas de dolor de cabeza hidroprofenos paracetamol tres a la semana caían ahora está como un chaval de 40 y pico o sea han cambiado hábitos se encuentran mucho más enérgicos y eso es lo que hizo que con el tiempo digo joder y ahí ya una cosa ya me llegó la otra que es lo que te comentaba empezar a estudiar por fuera y empaparme y de hecho te puedo decir que llevo tres años como si llevar tres años enteros solo estudiando o sea porque me gusta o sea es una cosa que me apasiona y es eso al final cuando haces una cosa que te apasiona es como que le pones horas y es muy sencillo pero los cambios que han hecho tus padres han sido en cuanto a dieta cetogénica y en cuanto a hábitos que es lo que han cambiado para tener estos resultados tan importantes ellos empezaron sobre todo no tanto como con dieta cetogénica porque sí que es verdad que por ejemplo mi madre es un poco más reacia a los cambios y ella decía yo no puedo ayunar yo voy a ayunar yo no puedo uy yo beberme algo como un zumo de limón o sea una limonada es que yo tengo la barriga que la tengo hecha polvo y entonces le costó mucho el proceso por ejemplo que ellos llevaron empezaron con no dieta cetogénica pura pero sí que es verdad que se quita o sea llega es decir a nivel de consumo de carbohidratos al principio lo bajaron mucho lo bajaron mucho claro que pasó que en poco tiempo en tres semanas se desinflamaron una barbaridad y dijeron hostia pues me siento bien me veo mejor vamos a seguir entonces empezaron pues tema de nutrición yo le dije por ejemplo a mi madre empieza a ponerte para el tema de las digestiones de las grasas porque me decía hostia es que me sientan mal digo bueno pues eso es que no tiene suficientemente ácido o sea el homeoprazol en casa era como un básico en cualquier momento hostia he comido la pastilla homeoprazol y dices coño no ya se lo decía en su momento digo es que no te hace o sea no sirve para eso el homeoprazol no está no está hecho para porque tengo ácido y para que sea un consumo crónico exacto y empezamos con con la limonera y decía tómate el limón antes de las comidas antes de comer los primeros días decía hostia ahora te puedo decir que lleva dos años y medio tomándose cada día el limón antes de las comidas sin ningún tipo de dolencia ahí hemos hecho el cambio de nutrición ahora con el tiempo hemos bajado estamos más en una low carb ya no es una cetogénica y la verdad que ahora es como todo más relajado al final es verdad que está bien que sea así exacto al final yo siempre digo la dieta cetogénica es una herramienta brutal en muchísimas patologías o para momentos muy concretos pero sí que es verdad que a nivel familiar es como que cuesta llevarla a cabo y más cuando hay niños porque al final los niños tienen muchos estímulos compañeros en el colegio y y es eso ¿no? llevar este tipo de alimentación yo la he llevado y la llevo por periodos en casa la hemos llevado a rajatabla sobre todo el principio pero bueno con el tiempo lo haces más laxo con unas premisas dentro de la low carb luego si quieres hablamos de de mi pirámide por decirlo de alguna manera pero pero sí sí y cambios a nivel de hábitos de vida ellos por ejemplo lo que han hecho el grounding eso es o sea en casa siempre se va descalzo siempre y la exposición al sol o sea yo te puedo decir que mi padre de hecho está aún están vivos mis abuelos mi abuela ha hecho 90 años y está más negra que muchos que estarán en pleno agosto o sea al final y mi padre pues siempre está ya sin camiseta está en el jardín bueno al final los hábitos principales que han puesto son estos grounding y exposición al sol y ahí ya no hemos subido pero ya es mucho dieta low carb exposición al sol grounding puede cambiar tu vida totalmente totalmente y aparte que es eso ya es un tema de energía que mi madre lo decía dice hostia es que yo me cuesta levantarme de la cama o sea era la mañana y hostia y ahora se levanta y no para no para en todo el día para aquí para allá bueno y dices joder como puede ser mira otra cosa mi abuela que te hago 90 años ahora pues a lo mejor 3 años tenía el riñón ya hecho polvo el médico le dijo a la siguiente revisión si esto va así vas para diálisis ¿vale? y yo le dije a mi abuela digo ya ya tenemos que hacer un cambio mi abuela aunque en su momento tenía pues eso 86 o así es como muy abierta de mente es muy moderna y nunca le ha dado miedo hacer los cambios le dije ya ya tenemos que hacer cambios se acabó la galleta de media tarde se acabó la tostada por la mañana digo vamos a quitarlo en solo 4 meses y es que esto me acuerdo es que me acordaré toda la vida llama el doctor a mi madre y justo yo estaba con ella hola Nuri que soy el doctor que tal que nos han pasado las pruebas del tema de la abuela del riñón palabras textuales no sé que ha hecho pero su riñón es como de una persona de 40 años y yo estaba al lado lo estaba escuchando y digo ahora vendrá la coletilla de que ha hecho esta mujer de 80 y pico de años para volver a tener el riñón bien no que siga así y yo pensé pero joder no tienes la curiosidad de pensar que con la ha hecho una mujer de 86 años para recuperarse en 4 meses de problemas de riñón ahí se quedó y digo joder y al final son cosas de estas que una cosa va con la otra y dices hostia es como que no no evoluciona el mundo el mundo de la salud se quedan ahí y no tienen esa curiosidad de querer saber más más y más a mí esto me sale un poco mal porque hostia son médicos que podrían seguir formándose seguir descubriendo qué es lo que sucede a su alrededor y en cambio no hay esa chispa justo hace un momento ha estado en un punto muy importante y justamente ayer estaba hablando con mi hermana sobre la dieta cetogénica y me comentaba precisamente esto que era difícil llevarla a cabo siempre a rajatabla ella también creía que era rebajar al cero los hidratos y quiero recalcar este mensaje que no se trata de hacer una dieta cetogénica con cero carbohidratos estricta para toda la vida sino que se trata de poder experimentarla como herramienta terapéutica o como herramienta para algún objetivo específico en tu vida o en tu año incluso para hacer tu adaptarte y demás pero que no se trata de restringir hidratos para siempre lo que hace que a lo largo de la vida la conciliación familiar y de menú sea más complicada totalmente y es que de hecho tenemos que entender que a veces en redes sociales se habla de flexibilidad metabólica siempre hablando desde el proceso de usar bien los cuerpos cetónicos porque en la sociedad lo que falta es esa parte ¿no? pero puede pasar lo mismo si nosotros nos quedamos siempre utilizando cuerpos cetónicos podemos perder flexibilidad metabólica de saber utilizar la glucosa entonces es si no hay patología no hay una cosa que me digas es que lo necesito sí o sí como puede ser en diabetes tipo 1 que sí que es verdad que una dieta cetogénica siempre te da mucha calma porque te da una glucosa muy estable te permite esa flexibilidad metabólica tener valores muy bajos de glucosa en sangre pero mantenerte sin sintomatología a nivel de ¿no? pues de hipoglucemia de pérdidas de conocimiento o que te sientas mal claro esto te da un cojín con esta patología que dices hostia es como un seguro porque al final yo mi hija por ejemplo ella ha estado a 39 de glucosa en sangre y está con su hermana corriendo no es un valor que a mí me guste es decir no lo hago buscando ese valor que esté muy baja no pero hostia me da la calma que no tengo que ir corriendo a darle azúcar o que se me caiga que diga y me caigo no claro ahora por ejemplo en colegio hostia yo tengo una calma brutal en el colegio brutal porque su glucosa es totalmente plana y eso que no hacemos una dieta cetogénica pura con ella ni mucho menos es lo que te digo hacemos low carb pero aún así cuanto más pequeños son más flexibilidad metabólica tienen porque ya nacemos ¿no? en esa cetosis que vamos jugando cuando nace el bebé juegas ¿no? en cetosis cuando tiene el periodo de que no está amamantando y en el momento que amamanta con la leche como lleva esa glucosa pues le hace pasar otra vez a bajar cuerpos cetónicos usa la glucosa y otra vez vuelvo a hacer cuerpos cetónicos eso es lo que es yo creo que todo el mundo debería poder conseguir y es el estado básico es decir no hace falta estar en cetosis 24 horas al día 7 días a la semana pero hostia lo que no puede ser es que te levantes y digas necesito comer cualquier cosa porque no arranco no debemos poder tener unos periodos de ayuno o de inanición que te permitan realizar tus tareas sin ningún tipo de problema ¿crees que esto puede ser un síntoma de enfermedad o que hay algo que atender el hecho de levantarte y tener hambre al momento? sí por supuesto de hecho a mí por ejemplo me pasa yo normalmente aunque no es lo mejor ayunar por la mañana siempre digo lo mismo o sea ayunar por la noche siempre es mucho más beneficioso por un tema de ritmo circadiano pero bueno al final volvemos a lo de siempre cada uno tiene su vida montada tiene sus horarios y tú con tu conocimiento debes tomar tus decisiones yo en este caso mis mañanas como tengo las niñas nos levantamos hago el desayuno etcétera y ya empiezo el día me va mejor ayunar por la mañana a lo mejor me tomo un café o un poco de agua con agua de mar lo que sea y arranco pero claro si yo duermo mal si por lo que sea aquella noche me levanto dos veces por lo que sea yo sé que por la mañana voy a tener hambre ¿por qué? porque ya es un tema de cortisol si tú no descansas correctamente te vas a levantar con el cortisol mucho más elevado si te levantas con el cortisol mucho más elevado tendrás mucha más hambre de hecho la ansiedad que está regulada y también afecta a niveles de cortisol ¿qué le pasa a la gente? el dulce ¿no? cuando tengo periodos de estrés ansiedad cortisol por las nubes la apetencia es el dulce pues eso es lo mismo cuando pasa cuando tú te levantas y tienes muchísima hambre y cuando digo muchísima hambre no me refiero a levantarte y comerte un salmón con unas verduras sino levantarme y comerme pues mi tostado con mermelada ¿vale? aquí debemos de diferenciar entre me levanto y como pues proteína y grasa de calidad o me levanto y como pues un desayuno continental de buffet de los hoteles ¿vale? entonces aquí tenemos que diferenciar porque sí que es verdad que si tú ayunas por ejemplo por la noche pues puede ser lo más normal del mundo que si tu última ingesta es a las 2 del mediodía del día anterior te levantes y a las 8 tengas hambre puede pasar y no quiere decir que estés en un periodo que estés fomentando una patología o que haya un problema no pero al final se tienen que tener muchos valores en cuenta que es lo que decimos al descanso cortisol tu exposición al sol cómo tienes la melatonina la estás bloqueando por temas de luz artificial no la estás bloqueando entonces bueno hay que valorar muchas cosas para poder sacar ¿no? y decir eso ¿no? de hostia pues a lo mejor hay algo que tengo que cambiar si me levanto siempre con hambre no es levantarse con hambre sino es con qué tipo de hambre te levantas o en qué circunstancias estás sintiendo ese hambre al final entra en juego también la leptina de hecho la leptina es una hormona que hoy en día está presente es decir está presente que se le ha dado ya mucha más importancia que anteriormente es la que regula la que te dice ¿no? que ya ya pares de comer o sea es la que manda la señal pero claro la leptina se entiende como eso ¿no? que es la hormona que le dice a tu cerebro que ya tienes suficiente comida pero es que no se queda aquí es decir la leptina sí que es verdad que nosotros cuando ingerimos llega un momento que estás saciado y te dice vale ya estás bien pero intrínsecamente a ese mensaje de ya estás bien te está diciendo ya te puedes mover ya tienes energía suficiente para poder hacer tus tareas para salir donde tú quieras y esto está en este mensaje ¿qué sucede hoy en día? que mucha gente que tiene resistencia a la leptina es decir este mensaje de ya tienes energía suficiente ya te puedes mover no les llega entonces te puedes encontrar con personas que están siempre sentadas o en el sofá a trabajos ¿no? sedentarios y dices hostia es que no tengo ganas de moverme pero no paras de comer y es claro porque tu cuerpo está entendiendo de que no tienes energía suficiente para moverte y el hecho de que esta hormona no esté sincronizada y no haga bien su trabajo te está bloqueando ese paso de decir hostia pues voy a salir a correr ¿no? eso pasa en gente que quiera perder peso estamos hablando de gente que tenga un sobrepeso importante pero no te puedes quedar en solo come un poco menos ¿no? si entramos en el mundo de las calorías a mí no me gusta mucho este mundo pero bueno si entras ahí no, come menos ya bueno pero si tengo una hormona que me está diciendo que no me puedo mover porque no puedo gastar energía porque no tengo energía pues se complica todo muchísimo más que esto es lo típico ¿no? de come menos y muévete más ya coño pero si tengo una hormona que me está diciendo que no me mueva o sea ¿cómo lo hacemos? entonces a veces se culpabiliza ¿no? la persona hostia es que eres un vago es que bueno a lo mejor hay algo detrás que se tiene que trabajar antes ¿no? antes de llegar a ese paso de come menos y muévete más oye este es el mensaje ¿no? que nosotros no estamos diciendo que las calorías no importen o que el ciclo o sea el balance energético sea inútil sino que lo que estamos diciendo es que también hay una parte hormonal leptina insulina cortisol que es interesante es importante tratar ¿no? ¿cómo podríamos mejorar esta resistencia a la leptina para que el cuerpo vuelva a recibir los niveles normales y funcionar correctamente? principalmente atacando a los ritmos circadianos eso es básico porque de hecho es decir el ritmo circadiano es como el reloj biológico ¿no? el que pone todo en orden si nosotros encarado a la noche por ejemplo ¿no? nos vamos a dormir con luces artificiales blancas o la luz azul ¿no? que se entiende de pantallas etcétera a través de retina hipotálamo le estamos diciendo a nuestro cuerpo que se encuentra a las 12 del mediodía pero a lo mejor son las 10 las 11 las 12 de la noche tenemos que entender que nosotros durante el día el simple hecho de estar vivos nos estamos oxidando es decir vamos enfermando durante el día por decirlo de alguna manera por la noche es cuando toca reparar ¿no? la melatonina es este antioxidante brutal muy necesario pero aparte es el que va a potenciar la apoptosis y la autofagia que son dos de los procesos más importantes que tenemos a nivel de reparación claro la melatonina para que pueda hacer su cometido necesita exposición solar por la mañana de hecho la melatonina que vamos a usar hoy esta noche la vamos a hacer con exposición solar durante este día y por la noche se va a secretar siempre y cuando no tenga impacto luz artificial en nosotros porque el proceso que se da de la melatonina es yo escurece mi cuerpo se empieza a preparar para llevar a cabo esta secreción de melatonina y por la noche cuando estás durmiendo secreto por decir de alguna manera lo suyo sería pues a partir de las 8 y a empezar a dejar todo lo que son luces, pantallas absolutamente todo luego hablamos de cosas que se pueden hacer para tenerlas pero sería dejar ya absolutamente todo 10 9 y media 10 en cama y luego son 2-3 horas hasta que la melatonina empieza claro si nosotros nos vamos a dormir a las 12 mirando una pantalla una serie lo que sea esta noche ya no vas a tener melatonina no la vas a tener con lo cual no vas a reparar si no reparas un día no pasa nada pero claro si toda tu vida estás yéndote a dormir tarde ya no por el tarde que también sino con pantallas nunca estás usando melatonina nunca estás reparando y nunca te estás comiendo las células con la apoptosis que son malas células que ya no se pueden reparar la apoptosis lo que hace es como comerlas para reutilizar eso en otras partes que se necesite si tú no estás comiéndote todo aquello malo que tienes en el cuerpo se está acumulando yo no digo que la apoptosis tenga que ser el santo grial del cáncer ni mucho menos pero hombre ayuda y sabiéndolo y sabiéndolo pues es una de las cosas a tener en cuenta pero ya te digo a nivel hormonal lo más importante es el ritmo circadiano y con la leptina pues lo mismo llevar unos patrones alimentarios comer tres veces al día estamos hablando de gente que tiene resistencia a la leptina que tendrá pues seguramente unos malos hábitos tanto alimentarios como de vida con lo cual no podemos decirle haz un ayuno directo porque no te lo va a hacer así que bueno es una cosa de trabajar poco a poco entonces pues bueno hacer tres comidas que no haya picoteos de por medio con los ritmos circadianos y primero regular a nivel hormonal todo porque es que una cosa lleva a la otra o sea no vas a conocer nadie que tenga resistencia a la leptina y que sea una persona que se levanta por la mañana que está en exterior que se mueve no va a estar entonces el patrón de la persona que tiene resistencia a la insulina es eso una persona sedentaria que se nota que no tiene energía que hostia come y no se llena o sea o come como muy poco muchas veces al día y bueno al final es eso trabajar desde los ritmos circadianos que es lo que te va a regular hormonalmente todo tu ciclo de tu cuerpo entonces podríamos decir que una persona que le cuesta perder peso que está cuidando muy bien su alimentación pero que nadie le dice que la luz artificial por la noche y ver el netflix hasta las 3 de la madrugada puede estar bloqueando esa pérdida de grasa bueno puede no estará es que de hecho la luz artificial te bloquea esto hay un estudio que es muy bueno se cogen personas y se les hace comer la misma ingesta en un espacio con luz artificial un espacio con luz roja y un espacio exterior tanto en luz roja como en exterior la absorción de los alimentos es prácticamente óptima evidentemente en exterior mucho más alta que en luz roja pero al menos la luz con un ambiente rojo no te bloquea ¿vale? pero con luz azul artificial te está bloqueando el nivel de insulina es decir el proceso metabólico te lo está bloqueando con lo cual te sube mucho más la glucosa la insulina no tiene tanto efecto y necesitas más insulina más trabajo para tu páncreas y si estamos hablando de noche imagínate gente que se vaya a dormir con una glucosa elevada porque he comido o he picado durante la serie y me voy a la cama al cabo de 40 minutos o una hora tienes la digestión realizándose pico de glucemia tu insulina no va a trabajar correctamente por la noche aparte se te activa hormona de crecimiento la hormona de crecimiento contrarregula insulina con lo cual no tienes ese aporte de más o sea es una bomba y hay gente que comiendo tarde se pasa toda la noche en valores glucémicos muy elevados si la insulina no es capaz de coger esos valores aparte de mantenerse ahí que todo esto te va a afectar a nivel de lípidos o sea al final vas a crear más grasa es como lo que pasa con la fructosa que a veces entramos en el mundo de la fruta y la gente se pone la mano a la cabeza hígado graso a ver no una fruta puede tener 5 gramos de fructosa sí que es verdad que la fructosa no afecta a nivel glucémico a lo mejor una porción muy pequeña y da para para crear glucógeno a otra hará lactato y la fuente mayor pasará a ser grasa sí que es verdad pero hombre si tú comes una fruta no te va a pasar nada no va a afectar a nivel de hígado pero el problema ¿dónde está? por ejemplo pues en los zumos claro si tú te bebes un zumo de 4 naranjas ahí te estás metiendo a lo mejor 30 gramos de fructosa 25 gramos ahí es donde tienes que mirar y decir volvemos a lo mismo si te tomes un zumo en una persona activa que no tiene patología no hay problema pero una persona que se toma esto a lo mejor antes de ir a dormir pues imagínate el problema te va a afectar totalmente a la pérdida de grasa a la pérdida de peso ¿qué les decimos a los chavales de 20 años que dicen ah no si yo hago todo eso y estoy perfecto y estoy más fino que que tarde o temprano llegará es que el problema de de las patologías actuales es que es decir las patologías modernas son patologías que no son de un día para otro son patologías que te las vas trabajando 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 y no te llegan hoy te llegan a lo mejor al cabo de yo que sé 15 años 20 años sí que es verdad que cada vez están saliendo más jóvenes o sea niños de 16 17 18 años con diabetes tipo 2 vale o sea así que es verdad que tarda mucho en salir pero depende de tu recorrido pues lo vas a avanzar mucho más la industria del marketing de la alimentaria pues hace mucho daño podemos hablar de los monsters o sea el impacto de un niño perdona o sea en los gimnasios están petados de monsters sí 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 pero es que a veces confundimos un físico con salud y esto es un error tú puedes ver una persona chico una chica con tu físico ideal por decirlo de alguna manera pues con su musculatura o lo que tú quieras y que están reventados o sea el hecho de ir al gimnasio y tener un cuerpo escultural no es sinónimo de salud ni mucho menos de hecho y yo soy partidario de que el deporte de élite no es salud no lo es porque el impacto a nivel físico que tienes que hacer ¿no? ese esfuerzo y aparte la manera de alimentarte no es acorde a lo que el cuerpo humano necesita estás por encima entonces bueno yo es eso no no soy partidario de llevar el cuerpo yo personalmente hay gente que su objetivo es ese está perfecto pero es eso yo siempre digo estar comiendo seis veces al día para crecer como un monstruo enorme puede ser tu objetivo puede estar muy bien pero ojo porque habrá gente que sabrá llevarlo y por un tema genético a lo mejor tolerará muchísimo mejor eso pero habrá muchos otros que no y a nivel de los jóvenes que van con el monster el problema del monster es que lleva mucha fructosa es que te está reventando el hígado y no parte de esto sino que también tiene pues todo el tema de los las cafeínas ¿no? o lo que le ponen para que te pongan con una moto y nos estamos encontrando chavales con 20 años con el corazón destrozado que tienen que entrar al hospital para operación entonces eso a ver se tiene que poner un poco el foco ¿no? en eso que la típica frase ¿no? que vas con padres no pasa nada si lo queman todo sí todo el mundo quema aquello que come de quemarlo todos lo quemamos no hay nadie que se quede en la barriga con el pastelito nadie ahora bien el impacto que te vas a llevar te lo llevas es decir si yo me puedo comer lo que sea pero si esa cosa en concreto ya muchos aditivos a metales pesados lo que quieras esto lo tienes esto te lo quedas y sí que es verdad que si lo haces una vez tú tienes una buena regeneración etcétera pues lo vas a expulsar con el tiempo no pasa nada pero claro cada día o día sí día no y aparte que tus hábitos no hagan que estés potenciando toda esta reparación y todo detox ese detox o redox estás ahí has pasado antes por encima del tema de la pirámide cuéntame rápido cuál es para ti tu pirámide mira para mí yo principalmente en la parte baja y eso lo encaro a nivel familiar luego evidentemente podemos personalizar en cada persona pero para una salud acorde a lo que nuestro cuerpo demanda yo en la base pondría movimiento y cuando digo movimiento no digo levantar pesas movimiento es moverse moverse si levantas pesas perfecto pero ejercicios de movilidad es lo que necesita nuestro cuerpo constantemente movimiento exposición al sol y luego ya entraríamos sí que es verdad que es un tema un poco más así pero todo el tema de protegerse ante todo el tema de radiaciones porque estamos envueltos y el impacto a nivel celular es bastante fuerte esto estaría en la base yo eso sería mi base dentro de la exposición al sol evidentemente entra ya todo el tema de ritmos circadianos etcétera eso sería básico pero bueno como básico movimiento sol frecuentes electromagnéticas y ahí pues todo el tema de ritmos circadianos el grounding todo esto vale si subimos ahí pondría ya todo lo que son carnes las carnes mariscos pescados pollo ternera todo tipo de carnes subiríamos un poco más esta ya sería un poco más gruesa donde habría todos los vegetales tubérculos y luego ya iría un poco más arriba para poner las frutas que sería lo más opcional o lo más esporádico exacto yo mis platos siempre recomiendo por norma general que si cogemos un plato el 50% del plato sea proteína una proteína con su grasa claro es decir no podemos comer siempre pechuga de pollo porque si es alta en proteína pero no nos aporta al final debemos comer inteligentemente es decir comer lo mínimo posible pero que nos aporte todas las vitaminas y minerales que necesitamos entonces ahí pues puedes poner las vísceras o si no ya tirar mariscos son muy altos a nivel de minerales por ejemplo pero bueno tocar toda toda la carne no solo la parte del músculo que es la limpia sino con todo 50% del plato sería eso luego el otro 50% yo recomiendo acompañar con vegetales siempre siempre de temporada si puede ser y ecológicos por un tema que ya estamos viendo todo el problema que hay a nivel de frutas y vegetales los pesticidas todo lo que hay entonces bueno intentar saber que son de cercanía y de temporada eso te va a dar un plus a nivel de tener la certeza que al menos no le han metido nada para que tenga que crecer limpiarlas bien etcétera y luego ahí puedes poner curtidos fermentados el chucrut aceitunas pepinillos quesos lo que quieras eso yo para mí sería la base entonces a partir de aquí puedes agregar los tubérculos patatas boniato dependiendo de tu objetivo ostras yo es que voy a entrenar luego oye quieres ponerlo pre-entreno bueno pues agrega tus patatas no te va a pasar nada post-entreno igual o pones más fruta más tubérculos yo siempre juego con eso dependiendo de si entreno no entreno me muevo más me muevo menos la horquilla del carbohidrato total y no cuento pero al final pues oye si he hecho un entreno me he movido no he parado pues ahora me voy a comer como dos piezas de fruta más las patatas no pasa absolutamente nada eso a lo mejor si estoy todo el día sentado pues no lo voy a hacer me voy a comer una fruta y ya está al final es conocerse a uno mismo lo que te sienta bien pero esa sería mi pirámide perfecto los hábitos proteínas vegetales frutas y fíjate que no no aparecen ni en la cúspide arroz pasta vino procesados alcohol alcohol te puedo decir que llevo no sé es que ni lo sé a lo mejor hace tres años dos años fui con unos amigos y nos tomamos un gin tonic vale pero o sea ni me acuerdo vale yo digo tengo que decirte que alguna copa de vino cae sí pero volvemos a lo mismo mira justo ayer en consulta un chico hablando y es que se focaliza la gente en cosas tan pequeñas y les crea una ansiedad es eso no la copa de vino hostia es que yo salgo los sábados con amigos de una copa de vino y claro hostia disfrútala no pasa nada ¿tienes algún problema de alcoholismo? no ¿tienes algún problema alguna patología que si tomas eso te va a acarrear muchos problemas? no tómala yo no te diré que bebas alcohol o sea el alcohol todo es malo partimos de aquí todo es malo pero bueno oye al final tienes que tener una balanza de también mentalmente disfrutar las cosas o hacer las cosas también bien ¿tienes la sensación de que tenemos como en general un don para centrarnos en las cosas que no importan? sí y esto lo dice mucho Carlos que es que nos obsesionamos en lo que realmente tiene menos impacto en nuestra vida sí 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 es así y así el problema es volvemos las redes sociales son una herramienta brutal o sea puedes aprender mucho pero te puede generar mucho estrés entonces yo he visto problemas ¿no? de divulgadores que estamos y te dicen que estás creando esta ansiedad yo no creo nada yo te doy una información y tú con esta información haz lo que tengas que hacer si a ti te resuena y dices hostia voy a probarlo y te funciona perfecto oye a mí es que me pone loco pues fíjalo o sea nadie te obliga a seguir una persona en redes sociales dicho esto hay uno la gente con el reloj llevo 15 horas y yo que sé 50 minutos ejemplo ejemplo de las cosas que no son tan importantes es que tengo que hacer las 16 hasta que no pite vamos es que no puedo ni empezar hostia tú crees que estos 10 minutos te van a impactar y cuando te digo 10 minutos te digo una hora menos dos horas más o cuatro no o sea a ti te funciona hácelo o sea es que sí que es verdad que en la la fisiología humana partimos de ahí mismo todos 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 tenemos las mismas necesidades en el sentido de a nivel nutritivo si todos hiciéramos lo mismo todos necesitaríamos más o menos lo mismo el problema ¿dónde está? que si nosotros estamos bloqueando mucho volvemos luces artificiales ambientes muy cerrados la alimentación no es la óptima a lo mejor si tú haces eso y yo me protejo más de la luz artificial intento no comer cosas que me aporten antinutrientes pues a lo mejor yo mi cantidad de vitaminas es mucho menor tengo que consumir menos porque no necesito reparar tanto en cambio una persona que se está rompiendo mucho más durante el día necesita muchísimo más entonces cuando vienen con el tema de el tema de que te dicen no es que se tienen que comer X cantidad de vitamina C esa persona fuma fuma no fuma se mueve no se mueve está en el sofá no está en el sofá está más en el exterior las recomendaciones oficiales son absurdas porque cada persona es un mundo y cuando se dice que es un mundo es que tiene sus hábitos tiene su alimentación y no vamos a necesitar la misma vitamina C tú que yo es imposible entonces una recomendación oficial no sirve para nada no sirve absolutamente para nada sirve para dar unas pautas para que te bombardeen a nivel de marketing simplemente ¿por qué? porque a nivel de marketing se van a coger de que el zumo de naranja es una bomba de vitamina C y para estar fuerte lo necesitas y tú como te han repetido por pasiva que la vitamina C es súper importante que la necesitan en cantidad y que la naranja tiene muchísima vitamina C el zumo es perfecto y tú que no sabes mucho pues me compro zumo el primo de zumo me lo está me lo está diciendo ¿no? entonces es eso que entender que que los requerimientos de de todo el mundo son totalmente distintos y las prioridades son son las que son y no 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 los y no las que quieren que que sean ¿no? y has puesto un ejemplo muy bueno como el tema del ayuno el tema de cuadrar los macronutrientes qué cantidad de eso qué cantidad de lo otro que son cosas importantes pero que igual no son el primer foco de atención que uno tiene que poner para nada y volvemos a lo mismo y perdón ¿cuál sería para ti el primer foco de atención que una persona que nos está escuchando ahora que acaba de aterrizar en el mundo y que le quiere mejorar el primer foco el primer punto de de atención que es lo que tendría que hacer sería esa base de la pirámide que nos has juntado antes ¿qué objetivo tiene? es que tenemos que partir ¿de qué? vamos a poner vamos a poner una persona de 35-40 años que es deportista que practica deporte 3-4 veces por semana y que tiene la tiene 10 kilos de sobrepeso más o menos con dos hijos en casa con mujer y que le cuesta llegar a final de mes tiene un punto de estrés vale pues primero de todo es quiero perder peso ya hago el deporte con lo cual entiendo que la alimentación pues más o menos saludable porque si tiene familia entiendo que estará mirando para la familia ya me lo has dicho el estrés al final si tú lo que quieres es perder peso estás entrenando estás comiendo bien y no lo consigues es por un tema hormonal ya tienes la respuesta el primer foco sería tratar el estrés ya me lo has dicho ¿por qué? porque una persona que come relativamente bien que entrena que se mueve va a perder peso o sea el cuerpo tiene un peso donde se encuentra a gusto entonces si no llegas a ese peso donde el cuerpo se encuentra a gusto es porque algo lo está bloqueando y no va a venir de que comas más o comas menos evidentemente si tú no comes nada te irás consumiendo poco a poco pero llegará un punto en que te vas a parar ahí el metabolismo también se va adaptando y hay un momento que para pero el estrés y más hoy en día que es un nivel de cortisol mantenido en el tiempo alto es uno de los factores que hoy en día está provocando que haya muchísimo más temas de sobrepeso y que derive en ansiedades problemas de eso ¿no? o sea pasas de una hormona como el cortisol puedes pasar a un tema mental entonces yo para una persona como tú me has dicho que entrena que come bien que tiene su vida más o menos estructurada si tiene estrés yo lo donde iría a atacar es a controlar el estrés y a los ritmos circadianos y no pensar en contar calorías o pensar en horas de ayuno al final al final el cuerpo tenemos que mirar más a los niños yo creo que tú a un niño le pones la comida y comerá hasta que se sacie a veces no no el niño le tienes que obligar a comer oye yo por ejemplo mis hijas más de una vez se van al colegio sin comer absolutamente durante nada no pasa nada ¿qué les decimos a estos padres que este mensaje les choca mucho? ¿cómo deberían gestionar las comidas de sus niños? si partimos de la alimentación que te he dicho ¿vale? que es con la que yo me siento cómodo y a nivel familiar lo hacemos así después podemos hablar que evidentemente yo a nivel familiar también hacemos extras a nivel de extras de buscar algún no sé pues algún tipo de pastel lo hacemos ¿no? con temas de harinas de almendra si creo que lo he visto en tus stories si lo puse brutal brutal quedó brutal bueno pues nos pasas la receta y la podremos pero me refiero hay cosas que se pueden hacer para que no haya un impacto a nivel glucémico partimos también lo que digo que yo en casa tengo una niña pequeña que tiene diabetes tipo 1 con lo cual eso al final para nuestra calma busco opciones donde la glucemia no tenga un impacto ¿no? con aquello que vaya a comer pero dicho esto los niños si tú le preparas un plato le pones vegetales le pones encurtidos le pones queso le pones proteína el niño comerá lo que le venga en gana hasta donde quiera o sea yo he visto niños que han comido algo y en nada y han estado dos cosas a correr claro ¿dónde está el problema? en la madre porque esto yo lo veo mucho en los parques sobre todo son madres detrás del niño con la galleta o lo que traiga come come y el niño a veces no quiere y le van enchufando déjalo ¿por qué? porque si tú das de comer a las personas cuando no quieren comer estás afectando a nivel hormonal la leptina y la grelina acaba siendo peor el forzar cuando no tienen hambre y esto puede tener algún prejuicio a futuro claro al final si tú desvirtúas yo muchas veces digo ¿no? cuando salen por ejemplo del cole cuatro y media o sea entran a las tres salen a las cuatro y media ¿qué vienen de comer? vienen de comer han comido a la una y media o sea hace dos horas tres horas como mucho tengo mucha hambre bueno pues toma tu trozo de carne vamos a comer unos vegetales con pescado no yo quiero pues mi torta de arroz con chocolate blanco ¿y no crees que el que quieran eso es problema de antes? el problema de que se les ha educado así o se les ha dado ese tipo de alimentación si claro pues si no si no se lo hubieras dado nunca no lo querría o si no lo hubieran si no lo hubieran en sus compañeros si o sea el trabajo el trabajo viene mucho aquí que al final evidentemente los estímulos que reciben en el colegio es joder yo estoy comiendo x pero es que al de al lado está todo el día con las oreo el otro está con un bollito bueno pero eso ya es un trabajo a nivel familiar de dar las herramientas a los críos para que tomen ellos las decisiones yo por ejemplo la mía la paiqueña es muy pequeña pero lo tiene muy claro pero la mayor yo no puedo estarla controlando tiene ocho años o sea ella tomará sus decisiones con lo que sepa por mala suerte de ella es que sabe mucho porque le explico muchas cosas porque tiene padre que tiene entonces ella bueno pues puede valorar y habrá momentos que irá a una fiesta de una amiga y habrá un pastel de estos comprados en el súper de mierda y dirá pues hoy me apetece y hay veces que ha dicho no porque es que solo viendo los colores y todo ya le viene su padre ¿sabes? que le viene a la mente y dice es que me voy a encontrar fatal y me ha pasado que ha ido a casa de amigas y al día siguiente claro para cenar pizzas de estas precocinadas pastelitos festival fiesta pijama pero el día siguiente es que no se mueve del váter ¿por qué? porque bueno pues porque afecta a nivel intestinal y cuando estás bien y haces algo entre comillas mal lo notas mucho más que antes claro sí y eso es lo que te dice mucha gente que te dice joder pero vale la pena que yo haga todo esto y que un día me vaya a comer algo y me sienta mal coño pues sí sí prefieres estar mal y que los síntomas no te los notes es de plan es como si te estuvieras cortando pero yo no lo noto porque como me estoy cortando continuamente yo ya no lo noto nada hostia pues prefiero notar el corte y decir coño me he cortado pero sí sí pero eso es un trabajo y es muy complicado a nivel social porque la gente no lo entiende o sea puedes entrar a debatir con la gente pero es una vez o tampoco hay para tanto y a nivel de críos yo entiendo que es un trabajo es mucho trabajo y también perdona analizar si realmente es una vez porque muchas veces no lo es una vez igual es una vez al día mira con eso fíjate que es que te voy a explicar es que un día fue un día que ese fue brutal porque hay muchos en el parque va muy bien porque ves todo tipo de familias y te das cuenta y al final vas viendo niños que ahora entraremos en temas de movilidad del niño de nervio y eso pero ves niños y dices hostia es que viendo lo que estás comiendo ya estoy viendo cómo eres o sea cómo es tu persona pero un día en el parque se sintió una madre al banco y estaba la mía conmigo la madre saca una barra de pan un pote de nutella estos enormes abre traía un cuchillo abre el pan nutella para sus dos hijas vale aquí dices mira es lo que hay pero la madre saca una bolsa de bastoncitos de esos de pan sí nutella pan pan y yo le dije a mi hija digo cuando termine si me preguntas cuántos se ha comido no lo sabrá y se reía pero es que si no se comió doce bastoncitos de esos la madre la madre la madre estoy hablando de la madre por si alguien nos escucha solo no acabó aquí que es que luego cerró sacó el paquete de galletas príncipe que tenía la mitad y se lo terminó esta mujer si tú le preguntas cuántas has comido te dirá que cuatro ¿por qué? porque lo hacía inconscientemente es decir ella estaba con el móvil iba comiendo y o sea era bueno ¿sabes? comer por comer porque no tienes ningún tipo de necesidad igual como quien come pero viendo la tele con otras distracciones y que es como un acto casi involuntario sí que claro si no tienes conciencia de lo que estás comiendo no vas a metabolizar correctamente y esto puede sonar como muy no sé espiritual pero es que es así cuando focalizas en algo estás concentrado en eso y sobre todo a nivel familiar nada de televisor nada de distracciones o sea es un momento culturalmente la comida siempre ha estado alrededor de las reuniones sociales y más aquí en España o sea aquí tú no puedes quedar para ir al parque y sentarte en un banco a hablar no tienes que quedar para ir a tomar algo no puedes quedar en un parque entonces bueno culturalmente está muy arraigado todo el tema de la comida de eventos sociales y todo es alrededor de una mesa pero coño ya está bien pero ciéntrate en eso en disfrutar de eso o sea al mediodía por si estás con tus hijas hijos pregunta para el cole no puede ser que tengan un móvil o el otro día fumo a un restaurante con mi mujer joder las dos una tabla al lado dos niños con los móviles y los padres hablando joder si vas a cenar con tus hijos disfruta de la comida los cuatro si vas a cenar con tus hijos ve a cenar con tus hijos claro si le vas a poner la tele déjalos con los abuelos y disfruta tú con tu mujer o con tu amigo o con quien tú vayas lo que no puede ser yo le pongo el móvil y a vivir y que no os deje tranquilos no porque el niño está entendiendo de yo estoy focalizado en la tele dopamina pero claro esto lo perdemos de vista pero las pantallas al final lo que hacen es generarte dopamina es todo el rato estímulo pim pim y estoy comiendo vale tu cerebro está viendo que el movimiento de comer le está estimulando el cerebro no por lo que come sino por lo que está viendo vale si luego tú a este niño le das un trozo de pimiento rojo ¿qué va a hacer? no se lo va a comer porque ¿qué le genera dopamina? el ultraprocesado donde esté alto en grasa y alto en azúcar el niño solo quiere galletas hostia es que le pongo un pescado solo quiere galletas es que no se lo come claro porque la comida de verdad no genera dopamina no genera entonces es muy difícil dar una droga y luego dar una cosa inerte y que lo disfrute con lo cual tenemos que enseñar a que el niño coma y disfrute del momento de comer ya no tanto a lo mejor de la comida a nivel de paladar que también pero hostia si tú estás con tu hijo en la mesa hablando pues puedes relacionar hostia la comida es un momento tranquilo de disfrute estoy con mis padres mi madre abuelos hablando anécdotas chistes lo que quieras genera esa dopamina en el ambiente en el ambiente sano no en la pantalla pero y es eso hay muchos inputs a tener en cuenta y a nivel familiar se te abre un mundo en el tema yo creo que los padres aquí se llevan puntos importantes a ir a ir gestionando bien en tus historias que utilizas luz roja en ti pero también en tus hijos cuéntame un poco cómo lo haces qué es la luz roja de las lámparas y por qué qué beneficios te da a ti y a los críos la lámpara entiendo la de infrarrojo la grande la mayor o el ambiente rojo porque aquí hay dos temas te hablo de los dos háblame de los dos hay uno es el tema de la el ambiente rojo nosotros por ejemplo en casa tenemos todo lo que es el piso superior todo lo tenemos en rojo ¿por qué? porque a partir de las 7 6 cuando ya se va el sol lo que debemos tener es un ambiente rojo para que no estimule el hipotálamo y le esté diciendo lo que hemos comentado anteriormente que nos encontramos a las 12 del mediodía cuando estás a las 8 de la tarde entonces el hecho de poner luz roja ambiente lo que nos va a generar es que nuestro sistema parasimpático y nervioso se relaje prepares para irte a dormir y es generar como un atardecer naturalmente cuando está el sol bajando solo hay luz roja e infrarroja en el sol aquí hago un inciso el sol tiene 3 etapas por decir de alguna manera que es cuando sale nos impacta luz infrarroja y roja a media mañana casi al mediodía se juntaría ahí la luz uva y en el mediodía solar es donde tenemos la más potente que es la vb ¿vale? por la tarde desaparece vb desaparece uva y en el atardecer volvemos a tener rojo e infrarrojo como un ciclo ¿no? exacto es el ciclo del día a partir del mediodía va como al revés el sol evidentemente siempre tiene la misma radiación lo que hace que impacte esta radiación en nosotros es la inclinación que hace en la tierra cuanto más perpendicular más poder tiene de penetración en la capa de ozono con lo cual entra más radiación que es el mediodía solar cuando tenemos pues eso la vb que es para sintetizar vitamina b vitamina d ¿no? y varias cosas vale el sol ahora voy a o sea lo voy a simplificar mucho para que se entienda o sea que los haters se tranquilicen que vamos a hacer a simplificar vamos a simplificar muchísimo pero es para que para que quede el concepto para que se entienda lo que está sucediendo en la sociedad el infrarrojo y el rojo son dos radiaciones que podrían ser como un antídoto es decir te dan más potencia mitocondrial te dan más agua mitocondrial antiinflamatorio mejora todo el tema de procesos de presión arterial muchos beneficios eso lo tendríamos durante todo el día ¿vale? porque el infrarrojo y el rojo hemos dicho que está desde la mañana hasta que se ve y se pone vale el UVA y el UVB podemos decir que es lo que daña lo que oxida ¿vale? la radiación es muy fuerte y te está oxidando es lo que decimos ¿no? cuando vas a protégete del sol etcétera vale pero en el sol en concreto cuando nosotros estamos recibiendo esta radiación UVA o radiación UVB también estamos recibiendo infrarrojo y rojo es decir estamos recibiendo antídoto y veneno entre muchas comillas muchas comillas creo que se entera para el símil a lo largo del día ¿qué pasa en la gente en la población? ¿cuándo se expone el sol? si es que se expone al mediodía solar nunca están al amanecer nunca están al atardecer es decir en el cómput total del día la gente está recibiendo el mismo UVA que el mismo infrarrojo y rojo con lo cual como está igual pues te puede estar dañando ¿dónde está el secreto? en exponernos en el amanecer y el atardecer ¿por qué? porque está solo el antídoto si yo me expongo al atardecer y amanecer me sube el antídoto y el UVA se quedará más bajo aunque esté en el UVA aunque esté en el mediodía solar entonces volviendo a lo rojo lo que queremos asimilar en el ambiente rojo es ese atardecer ¿por qué? porque la luz roja no te va a bloquear pues tu ritmo circadiano ¿no? se va a quedar como en un atardecer momentáneo del rollo no sé muy bien pero se va a relajar no va a quedar excitado como puede ser mirando una pantalla ¿vale? y luego hay lo que son las lámparas de terapéuticas que todo el mundo puede conocer de un fisioterapeuta ¿no? que emite calor pero son unas lámparas que ya están focalizadas para que se entienda la función es hacer de amanecer y de atardecer es decir te van a disparar con infrarrojo y rojo el infrarrojo es el que vas a notar con calor de hecho el infrarrojo es el que hace que tú notes el calor y esas lámparas pues te van a aportar todos los beneficios que hemos comentado antiinflamatorios de agua mitocondrial etcétera o sea hay un montón de beneficios en esa exposición yo la tengo la uso sí que es verdad que la uso más en invierno por el tema de que a lo mejor no tengo tanta exposición al sol ahora ya el día ya se alarga mucho más y voy haciendo o a lo mejor si tengo alguna dolencia muscular o alguna cosa pues me la pongo con las niñas bueno no las esfuerzo a nada a veces se las pongo cuando se están duchando me las pongo en el baño y ahí aprovecho y aprovecho al final van haciendo cosas porque me ven entonces bueno si se quieren poner se ponen yo se lo digo te iría muy bien no quieres estar no te voy a coger y te voy a poner ahí sentada y te voy a obligar a estar porque es absurdo pero las lámparas es eso es para poder asemejar a recibir la radiación del sol pero en casa es como un sustituto en caso de que no puedas o no hayas tenido ese día pues no hayas podido ver el amanecer exacto o sea evidentemente el sol como tal te va a aportar muchísimo más que la lámpara pero sí que es verdad que bueno es una herramienta que se puede usar hacking entonces bueno es una tecnología que puedes usar en tu beneficio no se va a asemejar nunca a la naturaleza pero ahí está puedes utilizar una herramienta hecha un poco de viaje en tus redes quiero sacarte dos temas que me gustaría que profundizáramos un poco más hay un vídeo en el que cuentas que es interesante fijarse en la piel para deducir la salud de la persona ¿cómo? ¿por qué? bueno al final la piel no deja de ser una extensión de nuestro tubo digestivo es decir si tú coges la piel te vas por la boca y te vas al tubo digestivo y es lo mismo entonces la piel al final te da mucha información de problemas que puedes tener digestivos o de de intolerancias porque te pueden salir sarpullidos al estrés también sale mucho el estrés a nivel de piel extremos que te pueden salir de dormir mal etcétera y luego justo este que me comentas es por un tema de resistencia a la insulina al final la resistencia a la insulina te genera esas marcas más oscuras en la piel que te pueden salir como verbuguitas y tal en sitios concretos ¿no? cuellos axilas y bueno al final conocer tu cuerpo es vital porque coño si tú te miras en el espejo y ves algo que es nuevo pues si te conoces dirás coño hay algo aquí que no estaba y puedes actuar rápido de hecho es un síntoma muy claro esas rayas que salen en los pliegues más oscuros eso es un claro síntoma de resistencia a la insulina que se ven en personas también con cierta obesidad o tal sí porque al final puedes llegar a tener resistencia a la insulina estando delgado pero no es tan normal no es tan normal entonces bueno pues en ciertos procesos de sobrepeso pues te puedes encontrar con eso con estas manchas con estas cosas que es un claro ejemplo de ponte las pilas porque a lo mejor no has llegado ya a necesitar insulina externa pero vas para allí con lo cual hostia verte esta marca yo al menos diría ojo me miraría y pondría ya cartas al asunto porque al final o sea yo no concebo ver un problema ser consciente sí que es verdad que volvemos a lo que comentábamos al principio de las conciencias a nivel de salud hay mucha gente que está en una conciencia más baja o sea que no le importa pero siempre digo lo mismo vas a envejecer y lo que no te importa hoy a lo mejor cuando tengas 60 años y no te puedes levantar de una silla estés hecho una mierda dirás joder si hace 15 años 20 años hubiera hecho algo pues a lo mejor ahora podría estar disfrutando de mis hijos de mis nietos de mis amigos que salen a pasear por la montaña porque estamos jubilados y vamos a hacer trekking es que no puedo no puedo y entonces coges conciencia en una edad que sí que es verdad que siempre estás a tiempo siempre estás a tiempo o sea el cuerpo siempre está a tiempo de mejorar pero evidentemente no es lo mismo tener 30 40 años y ponerte manos a la obra que te queda mucho aún que hacerlo en 65 va a costar y como no tengas lo que te comentaba como no tengas un input muy fuerte como podría ser el caso de mis padres por una nieta por ti mismo no lo vas a hacer porque cuesta mucho tú estás solo ahí sentado no tienes nadie alrededor ni hijos por qué me tengo que levantar del sofá por qué me tengo que cuidar o sea o tienes un nivel de conciencia súper alto o no vas a querer no tendrás fuerza de voluntad por hacerlo entonces es eso es trabajar eso es que a mí este tema me parece interesante el de ver cómo yo puedo deducir que hay algún problema en mí porque a veces es muy interno y no se ve pero si uno es consciente de que la calidad de la piel puede ser un punto a tener en cuenta la calidad de las uñas del pelo y creo que es interesante que las personas que nos ven puedan decir ah vale pues voy a fijarme en esto voy a fijarme en esto porque es algo visible así que me parece muy interesante este aporte y el segundo tema que quería hablarte tienes un reel que animo a la gente que nos está viendo que lo vaya a ver que bueno vamos a dejar las redes sociales todas las que las que tengas aquí para que la gente lo pueda ver es uno que empiezas diciendo no hagas como Meli Cyrus y Angelina Jolie y quiero salgar del tema porque creo que es importante sí sí bueno ese vídeo a ver al final es un juego las redes sociales son un juego y utilicé dos nombres que todo el mundo conoce para para buscar el hate al final en redes sociales juegas con eso pero sí bueno son dos personas que en su momento hicieron una alimentación vegana tuvieron malas experiencias y salieron y yo digo que nunca deberías hacer como ellas porque nunca deberías llevar una alimentación solamente vegetal o sea no no se debería hacer ¿por qué? porque no estamos diseñados con esto ya no digo vegano porque es que es verdad que el mundo vegano no es solo alimentación o sea es un tipo de pensamiento de vida ¿no? de estima hacia los animales el cual por cierto respetamos mucho y no nos cansamos de decirlo yo en este vídeo de hecho no pongo el foco en lo que sería el hecho de los animales a mí el tema animal es respetable cada uno que piense y haga lo que quiera o sea yo aquí no me pongo yo donde entro en que una alimentación totalmente vegetal para mí mi conocimiento y lo que he estudiado no es óptimo no es óptimo porque puede serlo si te tomas 50 pastillas para suplementar pero hostia tienes comida o sea una persona que no tenga esa conciencia con los animales ¿no? de decir hostia es que no sé pues me da mucha pena no quiero el maltrato lo que tú quieras yo no recomendaría a una persona que que no tenga ese nivel de conciencia con los animales que deje de comer no porque al final lo normal es que una dieta vegana al principio cualquier es que al final sabes que pasa que cualquier persona que en el mundo general la gente cuando empieza a hacer un tipo de alimentación lo hace por pérdida de peso la gran mayoría de veces ¿vale? hostia si tú vienes de comer fatal da igual la alimentación que vayas a empezar da igual te vas a adelgazar vegetariana vegana carnívora cetogénica da igual porque te vas a quitar todas las mierdas entonces bueno oye si tú vienes de comer todo procesado yo que sé todo el día pastas con salsas y pasas a hacer una alimentación solo con vegetales sí claro que vas a notar una mejora evidentemente porque te estás quitando toda la mierda pero habrá un paso de me estoy quedando bien ¿no? pero al tiempo si no se hace correctamente no tienes el equilibrio nutricional van a venir los problemas y en ese vídeo pues es eso o sea hablo de esto en concreto de que puedes entrar a hacer ese tipo de alimentación pero si no lo haces muy bien no lo haces con consciencia de saber lo que tienes que suplementar y tal al final acabas padeciendo problemas en cambio una dieta basada en proteína animal y grasa no te va a pasar absolutamente nada siempre y cuando no metas azúcar que esa es otra hay mucha gente que a lo mejor hostia pues voy a empezar ¿no? yo que sé una dieta cetogénica o carnívora ¿vale? vas a poder agregar algo de carbohidrato o de azúcar o por ejemplo una carnívora un poco más o un apaleo ¿no? que puedes poner miel más frutas un apaleo es brutal o sea a mí me gusta mucho un apaleo pero la tienes que hacer en un contexto de movimiento claro porque si tú empiezas un apaleo pero no te mueves y hostia es que está permitida la miel y estás todo el día comiendo miel pues lleva mucha fructosa etcétera de hecho la definición de dieta es más bien como el régimen de vida en general y no tanto lo que pones al plato sino de hecho sí es así es que la dieta mira justo ayer hice un podcast para un colegio unos niños que me hacían preguntas y me comentaban esto y se los dije digo la dieta es qué comes y qué haces con tu vida una dieta es estar en el sofá comiendo palomitas mirando netflix esto es dieta porque es tu estilo de vida una dieta es no, no yo solo como carne y salgo a entrenar esto es una dieta todo es dieta tu día a día es una dieta tienes que escoger qué es lo que tú quieres lo que sí que es verdad que la connotación con el tiempo que ha cogido esa palabra es encarado solo a la alimentación y alimentación y connotación negativa o sea estás haciendo dieta porque bueno se ha usado mucho en pérdida de peso no voy a hacer la dieta y cómo voy a hacer la dieta de la piña y al final pues ha quedado con una cosa y cómo que ha quedado como algo que uno no quiere hacer sino que lo que quiere es el resultado de haberlo hecho esa es otra que es enfocarnos solo en la proyección de lo que queremos es decir hostia yo voy al gimnasio porque quiero ganar 10 kilos de músculo pero vas a necesitar 5 años vas a estar 5 años o sea céntrate en el proceso los resultados van a llegar es como la pérdida de peso no es que tengo que perder no, no, no tienes que perder ves tienes que mejorar o sea al final es cambiar un poco la visión si tú quieres perder 15 kilos porque te ves con un sobrepeso no te imagines con esos kilos de menos eso está al final sino al final lo que tienes que trabajar es cómo voy a llegar porque desde abajo de la montaña sí, sí yo voy a subir pero te tienes que poner en marcha y hoy en día tenemos por suerte un abanico de información brutal o sea tienes acceso a todo a muchas cosas y la gente tiene mucha información pero lo que falta es hacer el paso mucha gente se queda abajo mirando la montaña sí, sí yo sé qué montaña es qué árboles hay qué tengo que hacer para llegar arriba pero me quedo abajo entonces vamos mal he querido añadir una pequeña sección en esta entrevista y es que las personas que nos ven sean partícipes entonces voy a hacerte algunas de las preguntas que nos han hecho las respondemos rapidito con lo que tú te venga en mente y así también le damos un poco de protagonismo si te parece bien sí Raquel nos preguntaba es una pregunta genérica quiero que me digas lo primero que se te pase por la cabeza sin hacer otro podcast low carb y rendimiento deportivo totalmente no hay problema si sabes utilizar los carbohidratos cuando toca no hay ningún tipo de problema me vale perfectamente Cristina también nos preguntaba que durante la menstruación tiene muchas ganas de comer dulce y solo le pasa estos días ¿a qué podría ser debido? bueno normalmente es en la premenstruación es decir cuando no hay fecundación tu cuerpo necesita recargar energéticamente para volver a llevar el ciclo y lo que demanda es energía y el cuerpo pues sabe que lo dulce aporta más energía vale así que es un tema hormonal y del cuerpo de manejarse de hecho tengo un post para tema de entreno que explico muy bien en cada fase del ciclo qué tipo de alimentación es mejor llevar y qué tipo de entreno porque según el momento del ciclo pues a lo mejor es mejor hacer entrenamiento de fuerza o entrenamiento que no haya mucho golpe a nivel de articulaciones por problemas que puedes sufrir algún daño o sea está muy bien vale pues si te parece me pasas el link de este post lo dejaremos por aquí perfecto vale bien y ya la última Miquel nos preguntaba sobre cuál es la mejor dieta en deportistas de resistencia que son avanzados dime lo que piensas claro yo por ejemplo por mi experiencia no he llevado gente muy avanzada pero por lo que he estudiado dependiendo si es de resistencia evidentemente que tengas una buena flexibilidad metabólica es decir que sepas usar perfectamente los cuerpos cetónicos te va a permitir poder tirar sin necesitar la carga ¿no? el sobrecito de algún producto ¿no? para tener esa energía entonces volvemos a lo mismo low carb si recargas glucógeno días antes de de la competición si hace falta no hace falta hincharse lo que decíamos de a nivel de patata probiótica ¿no? con el almidón resistente puedes hacer cargas interesantes que a nivel intestinal te van a sentar bien para hacer una buena recarga de glucógeno pero al final ya es un tema de uno a uno yo siempre digo es que a ti te va a ir bien a mi me va a ir mal y es un tema de sensaciones y evidentemente de lo habituado que estés en utilizar cuerpos cetónicos no es lo mismo una persona una persona que quiera empezar a tener flexibilidad metabólica y hacer deporte que tenga en mente que va a estar seis meses ocho meses que su rendimiento va a bajar eso es así porque su cuerpo se tendrá que habituar a empezar con otro substrato energético una vez ya tienes esa facilidad de usar ese substrato energético puedes volver a tener el rendimiento que tenías antes pero es un proceso a mi en esta pregunta me surgía la pregunta de de preguntarle a esa persona y es qué significa avanzado significa que mueves muchos vatios significa que estás muy adaptado ceto adaptado eres muy flexible metabólicamente porque las respuestas cambian cuál sería una dieta ideal para un ganador de un tour de Francia que come 120 a la hora o cuál sería una persona que puede hacer una etapa del tour de Francia en ayunas por ejemplo así que tiene bastantes matices y por eso quería saber qué pensabas es que todo se tiene que personalizar nadie lo que pasa en el médico que sacan del cajón ahí pues el menú el menú que es lo que tiene cada persona es un mundo cómo duermes cómo descansas cómo te mueves es que tantos factores lo tienen en cuenta que al final todo es personal Uri ¿cuáles han sido tus referentes en el sector de la nutrición o el máximo referente que has tenido tú o qué más has aprendido? claro es que a nivel de nutrición te puedo decir que quiero que me digas la primera persona que te venga a la cabeza a mí que me abrió todo este mundo de todo el conocimiento que he hecho después es Carlos Stroho vale pero él no es del mundo de la nutrición como tal quiero decir que me ha abierto un mundo un abanico brutal y a raíz de ahí pues he ido conociendo a otros y dime un referente para ti a nivel personal a nivel personal que me guste así no hace falta que sea del ámbito de la salud puede ser el que tú quieras claro es que a nivel personal te podría decir que mi mujer pero claro al final somos un equipo la invitamos o qué que venga si quiere vale que venga díselo claro estefanía venga que asurirás pero venga 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 que asurte un momento venga adiós referente hola qué tal nos ha dicho Uri que ponte aquí venga venga ponte aquí nos ha dicho Uri que para él eres una referente somos un equipo muy muy compenetrado sí ¿por qué? vamos a una sí ¿y en qué os habéis ayudado mutuamente? uy en muchos ámbitos a nivel emocional a nivel de familiar supongo que como los dos tenemos nuestro objetivo principal ahora mismo son nuestras hijas pues claro cuando el carro tira para el mismo con la misma intensidad al final te apoyas te ayudas y lo admiras ¿qué dices? lo mismo vamos a una vamos a una muchas gracias no te ruego más tiempo gracias sí eso quería sacarte porque a veces vemos la parte de que divulgamos sobre nutrición y demás pero a mí me gusta sacar un poco lo que hay debajo de de cada uno y los motivos que uno tiene sí sí y de hecho te puedo decir que yo que lo que te comentaba que me gusta dar herramientas yo darlas a familias yo cuando me escriben por Instagram hostia el vídeo que colgaste tal yo soy muy prestado o sea no me cuesta contestar hay mucha gente que me envía hostia es que eres de los únicos que me contestan a ver evidentemente si escribes a una persona que tiene 50.000 seguidores o yo que sé 300.000 y tiene 40.000 mensajes no va a llegar pero digo hostia el cariño este que recibes de gente que no te conoce bueno te conoce porque te va viendo cada día pero al final a veces es raro porque ellos te conocen pero claro tú no les conoces y muchos se sorprenden a mí me suele pasar pero yo te puedo llegar a decir que hay gente que llevo muchos años hablando con ellos y nos hemos visto en llamadas ¿no? grupales o lo que sea y al final hostia mola porque diréis te abre las puertas a conocer gente que no podrías acceder nunca yo en mi casa no accedería a ti por ejemplo claro y eso te abre puertas a conocer gente interesante como tú como otros que hemos ido conociendo a lo largo del tiempo y dices hostia esto es la parte bonita de las redes sociales el hecho de hostia poder conocer gente muy interesante y que nunca podrías llegar a pensar antes te comentaba yo hice una entrevista con Ibai con Ibai Gómez hostia futbolista profesional de primera ¿cómo yo voy a acceder a él? pues al final lo que nos lo que nos ha hecho que nos conozcamos es eso las redes el hecho de las redes con la familia los críos es la parte la parte bonita tres últimas rápidas recomiéndanos un libro que a las personas les puede ayudar a profundizar un poco más en todo lo que hemos hablado hoy mira un libro sencillo para entrar en este tipo de alimentación que yo me baso es el de Juan Bola Juan Bola yo creo que es un libro muy sencillo de leer y te va a dar unas bases para tú tener herramientas como para poder comer durante todo el año sin problema y saber las opciones que tienes ¿nutrición evolutiva se llama? vale lo vamos a dejar también en los enlaces Uri ¿qué mensaje quieres que la gente se tatúe de esta entrevista? hostia que yo diría que que sean curiosos y que utilicen las herramientas porque es lo que hablábamos hay mucha información tenemos muchos inputs de muchas cosas pero es dar el paso la información la tenemos imagínate tú hace 25 años ibas con un diccionario a una enciclopedia allí hostia ahora en el móvil tienes acceso a todo a todo es muy fácil llegar a tener el conocimiento no hace falta que te vayas a estudiar solo que te guste ser curioso e indagar y al final es bueno pues ir conociendo las cosas pero es eso tener la valentía decir oye voy para adelante voy a hacerlo eso yo creo que es eso pasar vale muy bien y por último a qué persona de nuestro sector algún profesional de la salud le recomendarías venir aquí hostia aquí que pudiera venir contigo y que tengas el contacto y que me lo puedas pasar y que nos pueda decir que sí está ah bueno Dani me parece que ya ya lo entrevistaste a Dani que Dani Soriano bueno me entrevistó él a mí y lo subí un tío muy interesante aparte está en el nivel de rendimiento tenemos pendiente una entrevista conmigo pero no todavía no y si no también puedes tener con Uri de Trival Uri vale ¿tienes contacto con él? sí de hecho fui a su podcast también ah sí sí y fui ahora un mes pero se lo puedo comentar una historia muy interesante él de hecho tenía muchos problemas a nivel articular le dijeron que ya no podría hacer nunca más deporte que nada de hacer sentadillas y tal y bueno me parece que tenía problemas también de alguna enfermedad autoinmune y su recorrido pasó por todo a dieta vegana vegetariana cetogénica tal y al final se ha quedado con una carnívora vale y él también tiene una una comunidad chula donde habla sobre todo de movimiento a nivel de articulaciones y la alimentación la centra mucho en eso en tema de comida a nivel carne animal y bueno y ponemos alguna fruta miel y eso pero vale si yo le sigo hace un tiempo también no le he conocido no tengo contacto pero Uri vamos a por ti así que nada vais a tener muchas gracias a los que habéis llegado hasta aquí que esto sí que es una inmersión de tiempo vais a tener todas las redes sociales de Uri en la descripción tanto si lo veis en YouTube como si lo estáis escuchando en Spotify suscribiros a este canal al canal de podcast suscribiros al canal de YouTube de Uri a su Instagram porque tiene información que realmente creo que es bastante interesante que os puede cambiar la vida o eso es lo que intentamos al menos es dar herramientas conocimiento luego que se tomen decisiones algún otro mensaje que tú quieras dar algo que tienes alguna cosa que promocionas no no me gusta al final la promoción ya es las redes sociales ahí está todo me pueden contactar hablar dudas tema de críos sé que con el tema de diabetes tipo 1 me contactan mucho porque al final el hecho de ser padre de una niña que tiene diabetes tipo 1 cuando ven las gráficas es como hostia y he pasado me paga ayudo paso consultas hago seguimientos pero pero sí cualquier cosa todo lo tenéis en su la web también la podemos dejar por aquí la tengo bastante olvidada te diré más la web es simplemente por si dicen hostia quiero trabajar contigo y es bien bien para hacer el contacto de enviarme el mail porque creo que hacer cosas cerradas no me gusta engañar a la gente y a veces me ha escrito gente que tiene un problema que no me veo capacitado o que no lo voy a disfrutar y si no lo puedo disfrutar no lo voy a ayudar bien entonces es un contacto si quieren primero que me escriban por instagram que no hay problema y luego si me quieren aportar porque hablamos y os puedo ayudar a través de la web me pueden enviar el formulario explicando ya más el tema agregando documentación y nos ponemos manos a la obra eso es un problema le escribís por instagram le decís que venís de mi parte y que habéis escuchado esta entrevista y os va a tratar bien muy bien gracias tío un placer muy bien